Me gusta lo que me pide que sea francis Pone can que sirvo romantic Me gusta el sexo en exceso y me procesan Pide un beso y me pide que sea francis Pone can que sirvo romantic Me gusta el sexo en exceso y me procesan Pide un beso y me pide que sea francis Pone can que sirvo romantic Me gusta el sexo en exceso y me procesan Pide un beso y me pide que sea francis Pone can que sirvo romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Le gusta lo kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Y se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Esa nena que tuve ya no es chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya medio barrio lo aprobó Dicen que el novio está trancado Ella cayó por eso que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Insúntate al que hable mal de su nietecita Aunque en medio la han tirado Ella no le ha importado Sigue con el vacilón y no se quita Le gusta lo kinky, mastic, que sea fancy Se pone cranky, si lo borromantic Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Kinky, mastic, que sea fancy Se pone cranky, si lo borromantic Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Kinky, mastic, que sea fancy Se pone cranky, si lo borromantic Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Kinky, mastic, que sea fancy Se pone cranky, si lo borromantic Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Gracias.